Hola amigos, bienvenidos a un video más, gracias por su preferencia, gracias por ver los videos, por comentar también, porque hay muchas personas que nos dejan comentarios hay personas que a veces comentan mal hacia nosotros, pero pues a veces sacamos lo bueno también de esos comentarios, a veces hay comentarios que nos ayudan a tratar la manera de mejorar y ver los errores que uno está cometiendo entonces pues bueno, por la tarde de hoy estamos acá con doña cruz, con doña cruz este, ahí se me olvidó tu nombre, esmeralda, mire doña cruz ella es esmeralda, esmeralda ella es doña cruz, no sé si ya se conocía ya está bueno, que bien, que bueno, vos la conoces por doña chica, no? no, por doña cruz por doña cruz? si, con ver los videos o cuando pasas? ah cuando pasas, esmeralda la conociste cuando vivía allá arriba, no? o aquí, cuando se vino para acá? ah, hace rato que me conoces, si, si, que bueno, doña cruz vamos, queremos decir a doña cruz ahí, que es lo que está pasando algo ahí, entonces para aclarar va? porque pues, si no pues después están pegadas las cosas va? para aclarar las cosas que están sucediendo va? o se agrandan verdad? entonces, por eso mismo estamos ahorita acá entonces, doña cruz manda decir a la madrina, que pues acá esmeralda nos va a apoyar en revisar y en ir a darle clases a sus nenes después que salen de estudiar y también a usted le va a dar clases, ella oigan, este, lo que si, por ejemplo, ella solo nada más, solo nada más hasta darle clases, a que vea los trabajos de los niños, que la dejan en la escuela, que usted pues no puede revisarlos si es cierto, pues que le vaya enseñando pues, eh, todo lo que son las vocales, ya, y pues ella ya sabrá verdad? si, si, todos sus planas a como van, a como van poniéndole verdad? pues le van enseñando, sus números y todo, también a doña cruz entonces cuando el horario que ella va a venir a darle a sus niños, usted también se pone a estudiar con ella verdad? entonces, vamos a dar claro que solo va a ser, solo para el estudio, nada para oficio, nada para ver niños, nada y, este, pues al principio yo siento que va a costarle un poquito, por los niños, pero ahí usted, por favor, este, vea que ellos pongan la atención si, así es, les llama la atención usted, para que le pongan la atención a ella también, porque si ya venía a hacer su trabajo, pero si los nenes no ponen la atención porque piensan que es una niña también, o algo, o no es una maestra, entonces, este, no van a hacer nada, nada si, así es, ajá, entonces, también, vamos a, vamos a aclarar de que, este, a la madrina dijo que hay que tratar la manera de que, pues ahí también es verdad, también te encargas verdad, cuando vengas a darle sus clases, de buscar en la tele ya tiene cable, buscar algún programa, eh, este, ajá, estudiantil, gracias Mercy, por lo llamar, no? estudiantil ahí, porque ahí salen, a veces salen hasta en canciones de la A, de la B, o de la de Sedario, verdad? por ejemplo, entonces, hay que poner esos programas a como Doña Cruz, a como a los niños, para que también ellos van desarrollando, ya que, que se encuentre, o te vamos a buscar un ratito, el, el canal, entonces ya Doña Cruz se los va poniendo también a los niños, para que ellos van desarrollando, sí, pues así es, está bien, yo siento que lo que sería bueno, no sé si voy a hacer chute no, no, está bien, como la opinión, lo que sería bueno, es que se le comprara un cuaderno a Doña Cruz, uno de sus lapiceros, porque no, 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 pues eso se va a hacer, o sea, o sea, gracias a Doña Cruz, eso se va a hacer, o sea, ella se le va a, incluso, se le va a hacer, se le va a comprar unas cartulinas, para que, pues ya ella, pues, va a ver que me va a pedir, para como salir a trabajar, entonces, este, a ella, pues se le va a poner sus cuadernos ahí, y uno su, uno su lápiz, porque, pues, lapiceros, tal vez no, porque tal vez no sabe usarlo, va, entonces, y, y, y ahí, pues ya, aquí Esmeralda me va a explicar, verdad, que, con que le podemos entrar, si alguna cortulina, algún marcador, para, pues, ella ponerse alguna de escenario, no sé, ya ella tendría que entrar, ya, verdad, a ver que se le podría aplicar a los niños, va, entonces, pues, por eso quisimos venir el día de hoy, para, pues, enseñarle Doña Cruz, quién va a ser la que va a venir acá, a trabajar con usted, en lo de los estudios, va, van a hacer tres horas que ella va a estar aquí de lunes a viernes, a tres horas, y las tres horas, pues, por ejemplo, como usted está aquí en la mañana, pues, la mañana, pues, ya se suficie usted en la mañana, su almuerzo, y todo, y ya cuando ya venga, pues, ya estén almorzados, para que así, pues, ya vengan, y las tres horas que ya vengan, la apliquen en el estudio, va, y lo vamos a hacer acá en casa para que usted esté atento de su nena pequeña y cualquier duda nos dice, cualquier cosa que pase me lo hace saber para que no haya ningún problema lo que menos se quiere es un problema, pero yo siento que ustedes se van a dar bien yo siento que no hay ningún problema pero siempre se explica y se deja saber para que se entienda que solo a eso va a venir ella si, está bien va a tener una maestra, que años me gusta si, está bien, como dijo, gracias por apoyarme en esa forma porque realmente uno necesita aprender algo porque realmente no tuve ni un estudio y si me sirve bastante para mis niños si pues, porque ya me cuesta cuando le ponen trabajo a mi niña y después me cuesta tu no sabes va no ajá entonces también por ejemplo que usted vaya aprendiendo también yo siento que cuando usted vaya aprendiendo más rápido que los niños pues me rapero pero también cuando pueda pues les va ayudando también si, así es yo siento que usted va a aprender más rápido que ellos va si, así es entonces primero Dios y entonces ahí pues porque le echen ganas verdad si entonces ella va a comenzar desde el día lunes ah ella viene siempre de parte de la damadrina la damadrina pues se va a hacer cargo sobre el estudio de ustedes verdad vaya, está bien me parece si, está bien ajá, gracias como dije por ustedes también y por la damadrina que me ha tenido aprecio pues y a mis niños y que Dios la bendiga y gracias por apoyarme en esa forma y que Dios la vendió y gracias y que opina que la quieren ayudar la doña chica pues como le digo contenta porque realmente uno necesita a que lo apoye en esa forma pues porque yo anduve buscando pero no, no encontré anduve buscando y quien le enseñara ajá pero no encontré en él y la damadrina de allá encontró si que pecado ajá y ella encontró porque ella me dijo que haya visto lo sentado o sea que ella vio verdad de que ve, 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 ve todos los videos y pues le echó el ojo como decimos acá a Geraldo y siente que pues es una buena pieza sí importante para poder acá venir a a enseñarles y que pues siente que van a va a aprender sus niños con ella sí, primeramente Dios que le parece su maestra porque yo tengo una opinión yo siento que está bien va pero usted puede tener una opinión diferente no, pues está bien como dijo gracias a ella también que me va a apoyar en esa forma porque ella si ya puede más pues porque para que me enseñe y si vamos a poner atención lo que ella nos diga porque eso que es ella más pequeña que yo no importa dijo pero sí, pues sí porque a eso se le quiere ahorita digamos usted es mayor que ella verdad sí pero pues en lo que es el estudio pues no verdad no ella sabe más que usted entonces lo que se le quiere es de que usted aprenda también y que usted ponga de su parte sí no sé que va a costar porque no es fácil pero poco a poco pues se va a lograr sí, así es primeramente Dios ¿Usted ya tiene más o menos alguna idea del abecedario, de las vocales? ¡ay! más o menos mire díctame no, 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 de verdad no es que yo para mí sí, sí pasaba acá no, es cierto va que eso porque no es por o sea por molestarla ni nada va pero aquí en mi camisa anda todo el abecedario entonces es bueno para que usted también vaya aprendiendo y no se chivee a ver qué letra es esta como les digo yo no sé tanto por eso pero solo mire alguna que usted conozca diga cuáles conociste de ahí no tiene alguna idea de qué letra están ahí no ni la que está aquí primero que está hasta arriba no la conoce esta vez no sé si ya está me toca ahí usted jojo la va a ser contenta pero ¿te sigue doña cruz? no, no tiene idea qué letra es qué letra es ¿qué letra es la que usted dice? esa ¿qué sabe? esta deja de tocar ahí tú mira hombre mira doña cruz ¿qué letra es esta? La mañosa doña cruz y aquí está todo el abecedario sería bueno hacer alguna cartulina digo yo este nada verdad como así con la de sedario y le enseñarse porque yo siento que se logran aprender la de sedario ya la hace porque entonces ya van con las letras y ya comenzamos a poder aprender a leer ya aprenden bien la de sedario eso es muy importante entonces yo siento que vamos a comprar una cartulina y le haces la de sedario y pues ya como enseñan como enseñaban antes o como enseñan yo no sé cómo está enseñando antes la parte de una porque como dijo es necesario que uno aprenda pues claro y eso es lo más importante entonces pues si como voy a repetirle este ponga de su parte y ahí pues gracias a ella esmeralda por el apoyo ya pues tenemos también el permiso de la mamá verdad porque es mayor es menor de edad perdón entonces pero ya nos dio permiso y pues acá está cerca entonces ella va a estar viendo a trabajar acá con usted y pues bueno que le echen ganan a las dos ahí y cualquier cosa nosotros siempre estamos por acá cualquier cosa de ambos pues no lo hacen saber ¿verdad? sí es cierto con ella ya platicamos ahora que lo queríamos dejar creer a usted ajá claro que ella solo viene nada más solo para el estudio ya no para mí está bien sí y para que pues no hayan malas malas sí así es ajá está bien entonces pues muchísimas gracias ahí a la madrina ¿verdad? ella va a ser responsable ya de pagar acá a eneralda y pues muchísimas gracias por el apoyo ¿verdad? y esperemos de que pues que aprendan ahí sí primeramente Dios yo le doy gracias a la madrina por darme el trabajo y sí le echar ganas a su señal de Doña Cruz la hada madrina hada madrina ajá bueno vamos a ver este video por acá Raulín vemos hasta la próxima bendiciones vamos a ver este video